Salamu alaikum wa rahmatu wa rahmatu wa rahmatu Tenemos aquí entre todo el grupo de Casa Islámica Salamu para todos Estamos hablando sobre esta carta de verdad muy bonita Porque hemos recibido varios comentarios sobre esto Pero miren, en verdad yo era católica Y yo pensaba como ustedes No pensaba como ustedes, así como exactamente Pero yo también creía que... O no sé, a lo mejor ni creía, solamente pensaba Ay, me voy con mi novio, me voy a vivir con él y me voy a casar Me va a casar, ¿cuál? No me va a casar No todos los hombres que viven con las mujeres santas del matrimonio las casan Se la pasan viviendo hace un tiempo Ay, ¿para qué nos casamos? Así estamos bien Pero ante Dios es una fornicación Traen hijos al mundo y no son hijos legales Lícitos ante Dios Entonces dice Una persona, un varón nos pregunta Buenos días, considero que el Islam es la verdadera directriz que Allah dio a la humanidad para su guía y salvación Por esto que tú estás diciendo, te confirmo Que las cosas que el Islam dice, para que veas Tú mismo estás confirmando que es Allah quien dirige esta manera Porque es la más limpia, la más pura Para la mujer y para el hombre también Entonces vamos a discutir que nosotros lo estamos diciendo Pero en verdad estamos mandando el mensaje que Allah nos ha, que aprendimos que Allah nos ha dado ¿Sí? Dice, me gustan muchas cosas pero tengo una duda y es acerca del noviazgo He leído que en el Islam el noviazgo no es algo permitido Pues se trata de evitar el contacto personal El deseo incontrolado Y posteriormente la fornicación Así es Con esto acabé mi video Pero no, vamos a explicarte Tú lo has dicho todo El noviazgo trae el contacto físico Cuando una persona tiene contacto con otro Tan solo te voy a dar un ejemplo chiquito de la De la agresión Tú me haces, hey Y yo, oye, ¿qué te pasa? Entonces te pones a la defensiva Y en tu sangre empieza a hervir el coraje ¿Quieres pegarle porque te pegó? O no es cierto Entre hombres así es Sale uno en la calle Y te pasa el hombre sin querer Y ya regresa ¿Y por qué me tocaste? O lo siento, lo hice sin querer Pero si el otro le molestó, que lo agredió Empiezan los golpes Igual es en el noviazgo El toque entre uno, un hombre y una mujer Es tan suave Que en lugar de agredir Se somete Se entrega a todo Es una delicia Sobre todo que hay un gusto entre la vista Un placer de mirar uno al otro Quiere tocarle No tiene el permiso Porque hay un respeto Hay una barrera que se llama respeto Cuando uno rebasa la barrera del respeto Ya, se perdió todo Es como dice Quien pierde la dignidad Perdió todo No le quedó nada La dignidad es una protección También para la mujer Y para el hombre Tanto uno como el otro Es un respeto Si la mujer no usa el hijab No se cubre El hombre la mira desnuda Si no se viste como la vestimenta del Islam Entonces ¿Qué le deja la mirada del hombre? El deseo de la mirada Y de su corazón La mujer debe estar recatada Y el hombre entonces Se va a recatar con la mujer La va a respetar ¿Qué pasó en la época anterior? Ok Ahorita te voy a decir El deseo en controlado Y posteriormente La fornicación Como te dije Ya lo has dicho todo En el contacto La sangre hierve Empiezan los latidos del corazón fuerte Empiezan a trabajar Los sentidos de la sensualidad De la tentación De la fornicación Y ahí se acaba todo Ahí cae todo Ya no puede uno vivir Sin este deseo Dice uno No te entregues a una mujer Si no estás casado No te entregues a un hombre Si no estás casada ¿Por qué? Porque te haces esclavo del sexo Una persona se hace esclava del sexo Es algo Es una delicia que Alambio Al hombre y a la mujer Para estar conformados En un hogar felices Pero no para todo el mundo Así repartiendo como pan caliente No se puede ¿Sí? Entonces Sin embargo Hay algo innegable Cuando se inicia una relación Entre un hombre y una mujer Que se enamoran Sinceramente ¿Cómo se llega ¿Cómo se llega A ese verdadero amor Entre ambos Cuando no se permite Un noviazgo? Mira Ahora te voy a decir En las épocas Yo te voy a explicar Te voy a poner un ejemplo Cuando mi madre Veía estas películas Tan bonitas De Luis Aguilar De Pedro Infante Toda esta época ¿Sí? Cuando las mujeres Eran más recatadas Se vestían con sus vestidos largos No era una cosa Como hijab Como musulmán Porque tenían Su cabello descubierto Sus hombros descubiertos ¿Sí? Había un poco Todavía De Dignidad En una mujer Pero Siempre eran Hijas De familia Y no quiero decir Que no hay hijas De familia Todos venimos De una familia Pero hay mujeres Que se entregan A la calle Y en la calle Hacen lo que quieran Y molestan A sus padres Y son La vergüenza De sus padres Pero la mayoría De ellas Estaban dentro De la armonía De su hogar Cuando ellas Algún hombre Las pretenían Hasta cuando iban A la iglesia Tenían que ir Con la nana Ya ellas grandes Mujeres de 17 años Que no estaban Casadas De 18 O 20 años Que aún no estaban Casadas Tenían que ir Acompañadas De alguien O de sus padres O del hermano mayor Fíjense Algo así Como Luis Aguilar Poquito Todavía había Un poquito De pulcritud De cuidado Con las mujeres Entonces Cuando el hombre La pretendía A veces se veían Escondidas Y ella No Tienes que hablar Con mi padre Totalmente Finalmente El hombre Que adoraba a la mujer Y platicaban Conversaban Cuando podía Caminar Algún día sola A la iglesia O al pan Y Entonces Él llegaba A la casa De ella Y decía Quiero pedir La mano De su hija Y los padres Y quién eres tú Y a qué te dedicas Qué haces De qué familia Vienes Si era un hombre Que era digno De ella No iba a ser Un alcohólico O un vago Ellos tenían que asegurarse Que iba a ser Un hombre De buena familia No tanto de dinero Como una familia De honor Si Y el dinero Porque él era Un hombre trabajador Iba a tener A su hija bien Ya dependía De ellos Decir si o no Si Entonces Esta era la manera Fíjense Y no había Tantos divorcios Y ahora Dice Ahora en la En la actualidad Qué es lo que está pasando Las mujeres Se liberan Mira Llegó una revolución Y la mujer se liberó Somos igual Que el hombre Tenemos derechos También Queremos trabajar Queremos salir Queremos salir solas No siempre acompañadas ¿Por qué siempre acompañadas? No podemos hacer Lo que se nos da la gana Claro Porque la mujer También nos encanta Andar ahí Contoneándonos Y exhibiéndonos Cómo están ahora Cómo decía el profeta Sal a la hija Y la josa Que la época En esta época Va a llegar Perdón Va a llegar la época En que las mujeres Van a salir desnudas A la calle No sabemos Si están desnudas O están vestidas Y es lo que está pasando En la actualidad Mira Toda Esta es una De las profecías Del profeta Sal a la hija Y la josa ¿Sí? Entonces Dice Cómo hacen ahora Para conocer Sus intenciones Sus deseos Sus defectos Ante el matrimonio si no hay noviazgos. Todo eso. Había tanta pureza que no era tan difícil la convivencia. En la actualidad, las cosas que te hacen separarte, divorciarte de tu pareja, no es tanto la convivencia. Es cuando la mujer o el hombre, porque uno u otro van sobre la misma cosa. El hombre está mirando a las mujeres de la calle, que salen desnudas. Si no salieran desnudas, si se recataran, si se cubrieran, el hombre no tendría que andar buscando a ver dónde más va a poner ahí su huella con las mujeres, una huella íntima. Y entonces respetaría a su mujer y amaría y conservaría a su mujer. Pero afortunadamente en estos tiempos es muy difícil. Entonces, no hay ningún conocimiento previo. El conocimiento previo entre uno y una es ser realmente sinceros, conocerse, conocer la belleza de la mujer en su interior. La mujer cuando empieza a conocer un hombre y otro y otro, y fornica uno y otro, y entonces después de no sé cuánto se casa, este es uno de los problemas de la mujer, que la mujer no está contenta con su marido. Empieza a hacer la diferencia entre uno y otro. O me gustaba más aquel porque me trataba mejor en la intimidad. Me gustaba aquel, ta, ta, empieza a ver diferencias. Empieza a ver la comparación. La mujer debe ver en su marido lo que tiene dentro de su alma. Que tiene una perfección, no perfecto porque nada somos perfectos, pero tiene una guía. Por eso, seguid al hombre o a su hombre o a su mujer por su religión, no por su belleza. Porque esa un día se acaba o esa lo lleva a la ruina. Espero que llegue a la ruina. ¡Selamu alaykum ar-rahmatullahi wabarakatuh!